y saludos supervivientes aquí de ser punk y bienvenidos a power muy bien hemos hemos avanzado bastante hemos avanzado bastante subimos algún que otro nivel y yo y mira tengo aquí algunos huevos ya fecundados no sé si tengo alguno de los que he estado poniendo mezclado un par de dinos pero creo que no no estos son estos son de los que me he encontrado yo por ahí pero vamos que no he conseguido nada que merezca la pena los cruces voy a tener que mirar bien cómo se hacen los cruces para conseguir los buenos porque se ve que hay combinaciones que son fáciles y nos van a ir muy bien pero por ahora me tendré que aguantar bien vámonos a por el carbón pero el carbón está en el desierto y el desierto creo que está por aquí por esta zona de aquí o sea que nos podíamos hacer el teletransportar a la cima del monte del conejo florido menudo pedazo de nombre que se ha guardado aquí el colega y tirar para allá bien estoy trabajando esta esta tipa de fuego es esto es la esto es la crema esto es la puñetera crema y en nada estoy haciendo un montón de tratas para que cuando le pille el truco pues poner aquí todo esto a fabricar a lo loco creo que se está haciendo de noche no de día y un poquito más hemos hecho bueno si nos hemos hecho la montura aquí para el amigo este que esto vuela que queda a gusto macho no sé cómo no me da cuenta antes y nada voy a echar un vistazo a ver cómo son los pas que llevamos en el grupo vale ya vamos al nos veis el blaseja uno que éste también que no lo hemos pillado y no le hemos hecho su monturita pues gente vamos a hacer un viaje a ver si llegamos al desierto no sé si voy preparado o no soy nivel 35 a lo mejor ahí tenemos que pillar un poquito más de nivel o estamos en el límite del bien y el mal pero bueno algo haremos por en el viaje siempre nos encontraremos algo que nos cambiará que nos cambiará los planes y no lo pasaremos espectacularmente bien pues nada bajamos y nos pegamos un teleport a veces nos ha hecho aquí una par de tortitas que nos viene bien no llevo mucha comida no hombre leches aquí voy a traerme unas ciento venga así vale un montón de vallas que nos venga muy bien pues vamos a pegar como hemos dicho el teleport pues a esta zona de aquí que parece ser que la que más cerca está de donde queremos ir bueno tenemos aquí un nuevo jefe qué chulo que está esto así que molaría tener tu base no lo sé si ese jefe va a merecer la pena o no voy a acercarme un poquito más pero también debemos de tener por aquí un teleport no siempre suele haber un 3 por aquí está siempre suele haber un tele por cerca de todos los jefes estos por si te revientan un poquito la cabeza pues que tú pueda volver rápido eso se agradece bueno pues no sé que lo que tenemos aquí vamos a abrir el mapa y aquí tenemos aquí a 38 bailes hostias tu nivel 38 no sé yo si siempre lo podemos intentar no por cierto me he hecho la ballesta de nivel 2 voy a intentarlo pero esto va a ser un huevo he pillado he pillado un huevo de hierba grande nunca había pillado uno de esos ya te estás entreteniendo por el camino a este es un huevo de hierba normal y corriente sí pero no sé es por verlos es por verlos es que me mola muchísimo bueno venga vamos a entrar a ver qué tal se nos da bueno si me revientan por lo menos que no me revienten por lo menos que no me revienten al volador a mira y encima este es efectivo ole hoy pues tiene 3.000 de vida pero ya le ha quitado mucho pues y metele 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 aquí con la cola efe y con la fe tenía esto hay un ataque que lo reventa más o pégale uf tras tú se lo ha cargado si se lo ha cargado creo que creo que vamos a aportar visión hostia pues a lo mejor no estoy preparado para el desierto si me encontrado esto por el camino hoy pobre bushi se lo ha reventado y eso queda efectivo contra él da igual yo yo ya tengo un plan en mente y lo voy a lo voy a seguir algo algo pillaremos aunque sea yo que se iba a hacer un resfriado pero en él ahí no hace no hace mucho frío hace calor más bien me traigo mi armadura de calor no se ve bien ostras pues estos 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 creo que sí que lo necesito los mo mo santa hoy eso 27 pues estábamos quedado porque he dicho jolín el macho no nos ha salido ningún ningún especial o sea ningún especial no ningún ningún pal nuevo ni nada con lo que me tiene una piedra el cabrón a otra más otra más y eres mío vale si de cualquier modo me he hecho unas cuantas terá 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 bolas de esas hay que tener cuidado que estos pegan venga uff no quieren no quieren venirse conmigo voy a tener que tirar de las de las buenas eso es lo que te digo que sí que voy a tirar de la puna a métete en la petaca y ahora sí se ha querido meter bueno pues mosanda 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 posee un poder increíble es un experimento comprobado que era capaz de rasgar 3.000 hojas de papel como si nada menos mal que no es carnívoro pues si menos mal uff pues me han dejado aquí me lo han dejado tocadete solo he pillado uno a no si todos todos muy bien mira hay otro huevo de hierba a lo mejor los mosandas estos son huevos de hierba puede ser y pues mola creo que que sí este es uno de los que necesitaba yo para hacer una crianza buena uy ahí tenemos otro pero no sé yo si cambia bueno tengo el otro volador también vale ahora que lo pienso vamos a ver qué tal se porta aquí el amiguito este vamos a pillarlo que es nuestro ojo ojo como pega no se lo carga y te lo has cargado cabrón vale este por lo menos mira semillas de tomate este es de los que encima pillamos más recursos cuando acabamos con los enemigos pero ahí mira ahí tenemos un es un teleport y es un teleport vamos vamos para allá y si pudiera pillar más de estos sin que se complicara el asunto no sé para ver si piéramos es que con este vale y con el con el infierno es con el que la lía con el que es ese se lo ha cargado y a ese si no se lo ha cargado poco le ha faltado vale pues sí venga muy bien y aquí tenemos vale abejas ya tengo uy espérate que tenemos ahí la jefa la tenemos la jefa y gente u esa no la hemos pillado a ver si le consiguiera dar luego la puntería te gastas es que la otra vez no podemos pillar la requiere llave plata de nivel 1 esa es la jefa no está esta o es una especial de estas que brillan da igual de cualquier modo la quiero no 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 pero por qué haces esto no mira yo no sabía que esto lo hacía la otra vez no me explotaron porque cabrones bueno pues nada porque se le va a hacer son abejas explosivas asesinas hace una peli de esta vez de asilo bueno pues seguimos seguimos nuestro camino y pues tenemos otro jefe y este quién es gorillat vamos a probarle pero con una gigasfera este no creo que pedazo mono pero que no me da y tenemos otro jefe pero seguramente que será también otro de nivel exagerado macho parece una especie de sonic que pega puñetazos gorillat goril goril este vete de la pesta que anda y déjate de como me ha pegado no 52 por ciento y no lo voy a pillar macho el otro día con la suerte que estuve yo y me no que te metas dentro y hoy no hoy ni queriendo mira tú que tienes que utilizar si es que luego luego me sale más a cuenta ahora si es bueno gorillat no sé este me me apetece mirarlo a ver pues lo dirás que podrían haber puesto un punto aquí al lado en vez de aquí como sale la esquina no sé yo lo yo lo pillaría antes bueno tenemos a mozama que tiene ostias muy bueno nivel 3 en transporte 2 en siembra 2 en trabajo manual y desintala como samba es que empiezan a salir unos palques son muy muy buenos y este trabajo manual 1 de vale transporte 3 no está mal tampoco se comunica con sus compañeros golpeando el suelo con sus patas el ritmo al que no haría de una el ritmo al que lo hace varía de una manada a otra pero los expertos siguen siendo incapaces de clasificar cada sonido al invocar lo libera su poder salvaje su salvaje poder y durante un tiempo determinado la potencia de ataque de gorillat aumenta o sea que ya hay una especie de versec verdad es nivel 35 pues mira con este somos nivel 36 con este sí que lo podríamos intentar espero que no me reviente también a otro otro compi más bueno vamos a sacar a lo primero que ha hecho ha sido pegarle ahí lo ha reventado pero mira está siendo efectivo también venga también era efectiva con el otro el el bus y y menuda menuda samantha de leches que se ha llevado pero bueno es que el otro era también mucho más nivel que este este yo creo que más rentable es si lo pudiéramos pillar meterlo en la petaca parece una especie de elfo pues esta vez no ha saltado lo que fallado venga venga revienta le revienta y la rabadilla fíjate ahora sí que me habrá venido a ver bien mi ballesta de fuego con mi flecha de fuego aunque esta es un esta es una receta que pille por ahí en alguna mamorra o algo de raro bueno a menos que pase como va ha hecho mucho daño al principio pero luego tampoco y este ahora ahora sí que lo está dominando mi pal pelea de pal te tienes que conseguirlos todos ya vamos a tener que tener cuidado porque el cabrón está poniendo un peliagudo venga revienta le jajarito que yo creo que tú sí que sí 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 este también no te creas que el weaver no uuuh mira 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 eso es con lo que revienta te creas que el weaver no hace pupa no me gusta porque no tengo el escudo me lo ha reventado con uno de los torbellinos de esos y y no me ha molado un pelo vamos a intentarlo vale guardate por si acaso y vamos a intentarlo si tengo tengo en la espera suficiente para que para probar suerte a ver en alguna caerá luz vamos no seas cabrón es muy poco muy poco porcentaje el que tengo pero si se encima las van malgastando peor vamos venga si daba a gusto cuando con una afera de puta chile para lo consigues pero bueno verdad es bien guay oye ves en nuestro camino al al este vamos encontrando cosas guays a ver si me encontráramos baile este es el que nos ha reventado ante la papa y a ver dónde está el amigo este ya me lo he pasado seguro bueno pues aquí tenemos a nuestro amigo verdad es por la verdad que es otra auténtica puta bestia parda porque nivel 3 en recolección 2 en tala 3 en manual 2 en siembra y 2 en transporte macho todos estos rotura de equipo defensivo que me han reventado o bueno por lo menos tengo la armadura de fuego y aquí vamos a ir al desierto que ahora todo lo esto es para empiezan a ser una una auténtica puñetera pasada y bueno seguimos nuestro camino en cualquier día llegar ello yo al desierto oye pero está guay porque estoy descubriendo un montón de sitios que no conocía y creo que aún me queda mucho creo que me queda mucho camino creo que he tirado una esfera así sin querer puede ser voy al contrario vamos para allá lo que tenemos aquí reinhold nivel 34 ala hay que he cambiado un seme se me ha cambiado las habilidades de mi pal creo que sí disparo chispeante como era el que yo tenía ahí está hostias no sé yo si esto va a ser buena idea reinhold es que son no lo sé se me ha quedado un poco gilipollas el amigo este voy a seguir hacia el desierto ya pillaré uno de esos seguramente que vuelva a pasar por aquí pero es que lo que más me apetece es encontrar el el carbón el carbón para porque ya me están pidiendo el carbón para hacer cierto equipo desierto de la sed que maravilla bueno pues nada nueve bueno nueva zona llevamos todo el día de nueva zona y verdazos día de exploración que nos hemos pegado penudo viaje wii y aquí tenemos más queen de estos pero son 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 variante queen de tierra anda bueno pues ya estamos aquí en el desierto y por lo que estoy viendo parece que tenemos un par champa no lo que estoy viendo son los dinos que ya teníamos pero como de la variante del esto es un espíritu no como de la variante del desierto está curioso creo que esto es lo que estábamos buscando vamos a ver si hemos tenido sueltos imaginais que ahora bueno esto antes con el pico de métrico pues no te creas tú que está el pico que está el pico muy muy suave me cago en mi vida bueno con un poquito deberíamos de tener suficiente para empezar a hacer el metal este de buena calidad espero que me aguante el pico me cago en la más a la y de peso tampoco te creas que vamos muy sobrados pero bueno bien nos daremos una vuelta por aquí y algún palo llevaremos a base y demás guay no sé yo lo que tardará luego en hacerse el vamos a decir que es acero no ya vamos pesados vamos a dividir esto y coger la mitad sin más este y lo eliminamos bien vale ya podemos vernos un poquito no hemos pillado mucho pero espero que con eso ya podemos empezar a hacer hacer cosas y sólo acabamos de entrar o sea que no ha sido difícil encontrarlo hemos pillado tal y como 50 de carbón uff no sé qué será eso pero un nivel 41 que va no puedo con eso el nivel 41 no puedo estoy buscando a lo mejor ahí arriba algún tele por para poder luego volver aquí rápido porque ha sido un fallo el lo primero porque hemos cogido un montón de huevos y vamos pesados y luego porque llevo el pico casi roto que esa es otra que es madre que me hecho voy a dar una vueltas ya por aquí yo supongo que no tendremos que tardar mucho en encontrar ningún tele por y así por mira de camino vamos abriendo mapa y yo creo que se está haciendo de noche o aquí hay mucho mucha calima de ésta bueno en contra de un tele por el problema es que hubo y ahora me da fresco por vaya vale aquí pajaritos de esas que se van a dormir lo que pasa es que no quiero y en la torre de los vigilantes no sé yo si esta será la segunda natural o cuál es pero creo que no no me encuentro condiciones voy a aprovechar y y vamos a volverlos que frío que hace aquí que me muero voy a volver a casa si vamos a volver a casa y ya curamos a vamos con un pal de menos y demás pero bueno ya hemos abierto hueco aquí a casa lindín lindín y empezamos a hacer el acero este bueno gente pues ya ha estado mirando tiene hambre vale ya estaba mirando cómo a sacar el maravilloso anubis que se ve que dicen que es una auténtica pasada tenemos que poner a ese que por cierto no me he fijado si ese es macho o es hembra a ver si te veo vale este es macho o sea que necesitamos poner un bushi hembra un bushi hembra el bushi que tengo aquí metido es es macho también nivel 34 nivel 23 es que voy a tener que que le vean la otra vez pero bueno si nos pillamos a la nubis a lo mejor con ese ya nos olvidamos vale 23 hembra se hemos dicho que este es macho vale de acuerdo 23 hembra ya ver que tiene aislante impermeable pero la noche adicción al trabajo pues vale por por este mismo ahora lo pillamos con la web no te vayas no te vayas no te vayas quédate conmigo y lo ponemos ahí a criar no sé lo que va a tardar pero porque te vienes aquí 20 20 20 que tengo aquí que te voy a enseñar bueno al señor pato el señor pato vale falta el pastel 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 aquí tengo seis pasteles que está haciendo tarda neones he puesto a esta que es que el nivel 2 o nivel 3 de fuego y le ha puesto ahí a que trabaje como una loca hacen nada más que pasteles bien pues nada pues vamos a poner el pastel lo que no sé es ahora dónde ha ido el señor pato se está poniendo aquí morado lo está poniendo de vuelta y vuelta por cuánto tiempo llevaba sin comer alma de cántaro mirando al hambre que tiene yo también tengo hambre voy a comerme algo pero estoy por espera que vamos a hacer una cosa lo voy a pillar pero voy a meter en el grupo le voy a dar de comer y así pues se le llenará más rápido la panza digo yo porque si no mira tú como estaba ahí lo que se le había llenado la vida y lo que tenía que comer pues nada vayas para todos hombre por supuesto si son gratis si son gratis las trabajáis vosotros y a mí no me cuesta nada vale ahora hemos dicho que cual quería cambiar el peking por este de acuerdo lo pillamos con la uve y ala aquí con el señor bus y a ver si a ver si nos sale ah pues nada que hagan un huevo no sé lo que van a tardar puede que tarden un poquito puede que tarden bastante y luego lo que tarde es en invocarse o sea en incubarse estos son dos minutos y esto por aquí muy bien pues venga vamos a hacer el metal este porque nos hacía falta no sé para qué cosas pero para muchas lingotes de metal y lingotes de metal refinado el máximo 25 pues nada para adelante con ello porque para mejorar la base no recuerdo que lo que necesitábamos y mejoras de la base tenemos que construir una cama grande para pal pues eso no sé si voy a poder hacerme porque creo que necesitaba esto el metal ese pals pals no en infraestructura no no lo he aprendido o sea que primero tenemos que aprenderla no sé si ya es llegado a nivel en su vida a nivel 36 en el día de hoy y efectivamente cama grande para pal muy bien pues vamos a hacerla pues si podemos y podemos no necesitamos fibra tela de calidad ya estamos jodiendo la y clavos fíjate que no me está pidiendo metal pero no tengo no tengo tela de calidad bueno pues ya veremos cómo cómo se hace este voy a esperarme un poquito a ver si estos terminan de hacer jueguecitos y bueno llevar un cuarto no está nada mal hay un cuarto de y este que también casi que lo vamos a tener en un poquito tiempo vamos a echar aquí un vistazo porque seguramente que puede hacerme más comida y nada pues nos vemos en un ratito a ver qué es lo que nos ha salido y pues mira nuestros amigos ya han terminado de hacerse atraen entre sí y bueno vamos a ver qué tal qué es lo que nos sale seguramente que esto tarde ahora es huevo rogoso gigantesco seguramente que esto tarde ahora una hora veinte minutos se parece que tiene un poquito de frío podría intentar luego hacer porque había por aquí algo que era era para calentar o no o o se me ha se me ha ido a mí la pinza he hecho uno para que los pal de fuego trabajen más fuerte pero creo que no creo que aquí se me ha ido medio la perola no sé si poniendo una hoy no lo sé creo que no no había nada producción producción este tengo que hacerme la producción de esferas estas de nivel 2 pero necesito cien del de metal refinado sólo pilló con 25 con lo que hemos cogido 10 placas de circuito que ha aprendido ahora mismo que no sé con qué se hace y clavos o sea que necesito un metal a lo loco vamos a ver este este nido pero bueno el día ha salido productivo ya por lo menos hemos marcado el sitio donde conseguir el carbón así es que pues nada lo único que no está muy cerca y creo que ahí no se va a poder hacer una mina y vamos a tener que hacerlo todo a mano bien que necesitamos para hacer la fibra de carbón no lo podemos hacer con carbón o con carbón vegetal yo creo que es mejor tirar con por el carbón vegetal digo yo mire con que azufre guay y luego pues que era lo que necesitamos la placa de circuitos pero la placa de circuitos no la veo yo donde se puede hacer aquí no y arriba no creo que tampoco voy a echarle un un vistazo no tiene que bueno seguramente que nos lo diga no placa de circuito fábrica de producción en cadena esto es esta no así aquí aquí no hostia cuarzo puro y polímero de dónde sacamos el cuarzo puro bien pues nos queda nos queda mucho por delante pues gente lo vamos a ir dejando por aquí pero bueno yo creo que con esto ya vamos a poder conseguir a a la nubis este que creo que es una auténtica basada y ha estado muy guay ha estado guay el viaje al desierto peligroso entretenido y apacible a partes iguales pues gente solamente deciros que a todos los que había dado por aquí si es una auténtica leyenda así lo agradezco de corazón si os ha gustado suscribiros y darle like que es un pequeño gesto para vosotros pero no me gesto para mí como siempre os digo si no nos vemos antes nos vemos en el próximo capítulo chao chao chau